Mis ojos sin tus ojos no son ojos, son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios intratables espinos o manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, creando cardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina. Si te gustó el poema recuerda que tú también puedes solicitar el tuyo en los comentarios, y acuérdate de suscribirte en el circulito.